Ahora desde tu celular, ahora desde tu celular, checa nuestras entrevistas, promociones y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti. Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio, Comunidad Radio, Toda Música. Y ahora nos toca a nosotros ocupar el horario de lunes a jueves, es un programa que es completamente de cámaras escondidas, real y con una línea muy especial, se llama Paz con Todo. Y bueno, pues como ustedes están viendo en este momento, nuestros conductores son Ceci Galliano y Bazooka Yo, que han hecho una pareja padrísima, que les van a preguntar, platicar con ellos. Ellos les van a dar su experiencia, el programa les vamos a pasar ahorita a un pequeño video, pero les va a dar su experiencia. O Bazooka, o Ceci, con estos VIPs que vieron, una de André Monti, una de la Legarreta, un Flamio Ibañez, un Chuponcito, vamos cambiando. Entonces cada uno, cada programa lo hace eso diferente, porque cada quien más lo ha tratado con su punto de vista. A un lado de esto también, como vieron, tenemos una sesión de, una serie de retos callejeros, tanto bromas VIP, bromas que nacemos algunos famosos, como retos que también ponemos a hacer otros que realicen en la calle, y esto es para darle un poquito más de movimiento al programa. En un momento, bueno, nosotros no comenzamos a cuadro, pero los conductores, toda la gente que está a cuadro, está también vulnerable. Inclusive a los VIPs, se les olvida que están a cuadro, dicen cosas, se caen, porque se meten mucho, los van a ver, ¿no? No, no lo quedan así. Sí, no, está muy divertido, la gente, de repente dicen, o sea, el llamado va a estar larguísimo, pero se te va rápido porque te diviertes mucho. No, y ya después empiezan ellos a planear. ¿Por qué? El artista, o sea, empieza, no, pues yo creo que le tendríamos que hacer, pero ya me pasó con Luz, el señor Gonzalo, le digo, Luz, no es que vos siempre estás, ay, qué lindo, todo bueno, todo lindo. Ya lo último era de, no, que lo rapen, que le corten todo el pelo, Luz, o sea, supuestamente no, o sea, ¿sabes? Nosotros no hacemos eso, y así, sí, se meten tanto, como dice, es como una charla o un momento. Comunidad Radio Toda música